Bueno, ahora vamos a comentar un poco... Podría hablar en inglés, pero creo que no es lo adecuado porque este libro está escrito en castellano, en español, y además el tema está relacionado con España, es decir, con la piel de toro. No es obice, y este libro es el segundo volumen o el segundo tomo de una trilogía, en principio, que se llama El complot en España. Bases subterráneas, aliens grises, gobiernos y Montauk, 1942-2016. De momento llevo dos volúmenes, pero es probable que haya por lo menos dos, uno, dos o tres más. Ya veremos. Porque los datos se vienen acumulando y las propuestas también. Bueno, este segundo libro yo pretendía que fue una continuación del primero, que es como una relación de pactos y de hechos y de bases subterráneas en mi país, en España, durante un periodo de tiempo, entre 1942 y 1962. Ese fue el primer tomo. Pero este segundo ha resultado que es como el concepto, ¿no? Como diría el personaje este de la película Erbach. El concepto al concepto. O sea, el concepto es la base filosófica de cualquier obra, ¿no? Entonces, este volumen es, digamos, la lente o la visión filosófica del conjunto de toda esta obra, de todo este intento que se llama El complot en España, ¿no? Yo ahora estoy muchísimo más tranquilo de lo que lo he estado en los últimos meses, debido a muchas complicaciones en España, también en el país en el que resido, aquí en Brasil, y otras cosas que han afectado mucho el que yo pueda, de una forma normal, tener condiciones mínimas para poder escribir. Pero no sé por qué. Afortunadamente, pues he vuelto a tener esas condiciones, de hecho, y estoy muy contento por ellas. Así que continuamos en el mismo camino, en nuestro camino. Un recuerdo a los luchadores por la libertad de Waxaca en estos momentos, que están luchando en las calles de Waxaca. No tenemos muchas referencias. Han habido entre 6 y 8 muertos el domingo pasado. Y, bueno, ha habido varios pronunciamientos por parte del EZLN también, por parte de Marcos por su lado también. Y veremos qué va a pasar en las próximas horas. Pero nosotros estamos con los maestros, ¿vale? Y contra esta barbaridad de intentar que paguemos hasta por el aire que respiramos, o intentar que paguemos por una educación que siempre hemos tenido pública y gratuita. Bueno, pues eso, seguimos. Bueno, pues, aparte de este tema, que es ahora la actualidad candente, también las elecciones en España esta semana, por segunda vez, posiblemente y seguramente van a haber unas terceras vueltas en noviembre, porque tal y como está el tema de los pactos, es muy posible que haya sorpaso, pero eso no va a definir, porque claro, no podrán gobernar los de Unidos Podemos sin los socialistas, querrán echar a Sánchez, porque querrán poner a Iglesias como presidente, etc. Y los socialistas no lo van a permitir, claro. Es posible y seguramente con casi toda seguridad que haya unas terceras elecciones en noviembre. Pero bueno, seguimos hablando de este tema. Entonces, la base filosófica de un libro no es fácil, porque tienes que sentar, digamos, la lente de visión desde la cual tú ves el criterio desde el cual tú estás viendo la realidad. Este libro, pues, tiene esa función, tiene la función de intentar captar la atención del lector respecto a esto, respecto al tema de... Ahora seguiremos hablando dentro de un rato. Respecto al tema del resto de la obra. Y bueno, vamos a acabar esto y luego seguiremos hablando, ¿vale? Gracias a todos y todas por escucharnos. Resistencia continua. Hola, Teresa Tengosón. Acaba de llegar Patricia, mi esposa. Y vamos a acabar aquí el audio. Bueno, pues eso. El libro este es el segundo volumen y es la lente de visión respecto al cual se ve o se puede contemplar. Porque, claro, el título es muy aparente. El complot en España, bases subterráneas, aliens grises, gobiernos en Montauk. Entonces, hay que hablar de todos esos temas, pero, claro, desde un punto de vista conjunto. Que no sea una cosa... Que cada cosa vaya por su lado y tal. Está todo unido, ¿vale? Es una gran conspiración. No es que yo sea conspiranoico, ni nada parecido, ni soy un youtuber de estos que van por ahí enloqueciendo a las redes. Ni quiero tener ningún tipo de audiencia. No soy David Parcerisa, ni soy ninguno de estos que van por ahí, que trabajan para las revistas Enigma o más allá. Yo soy independiente, autónomo, y soy un escritor. Ya tengo más de 30 libros escritos, más de mil blogs, y audios, y la radio, que coloco los audios en la radio, Radio Tanambioner. Y en eso se centra casi toda mi actividad, ¿no? El último año y medio, más o menos. Eso lo colocaremos aquí, debajo en la descripción, de este vídeo de YouTube, aunque es una web. Y, bueno, pues eso, lo que estábamos hablando. Entonces, el segundo volumen tratará de colocar estas gafas a través de las cuales podamos ver la realidad de otra forma. Hay algún pacto, como el pacto de la zarzuela, claro, de 1962, pero es el único pacto que sale. El resto es información más de contenido, más consistente, y que trata y tiene que ver con la filosofía o la epistemiología de toda la obra. Y es algo fundamental. La filosofía es lo que coloca las gafas nuevas o ninguna gafas en nuestra percepción mental para ver la realidad de una forma o de otra. Es muy importante la filosofía. No solo el pensar, sino cómo pensar. Las cosas. Entonces, es un libro que tiene muchos enigmas, que bebe de fuentes un poco poco conocidas, como el autor francés Jean Charles Pichon, que tuvo unas obras muy importantes para mí, como por ejemplo El hombre y los dioses. La concepción de los mitos que él tiene, la estructuración de los propios mitos a lo largo del tiempo, de ciclos, desde un engranaje astrológico. Y yo pues eso lo he usado para darme cuenta de que detrás de todos estos mitos astrológicos había entidades de carne y hueso, aunque no sean humanas, fundamentalmente no humanas, que vinieron aquí a visitarnos y siguen haciéndolo. y han dejado esas creencias y esos dioses y esos mitos astrológicos. Entonces yo pongo fechas, pongo lugares, pongo naves, incluso nombres de las naves sobre las cuales llegaron y dejaron esos pozos culturales en nuestro mundo. y más cosas. Bueno, eso. Muy, muy interesante el autor. A mí siempre me ha fascinado ya en Salis Pichón. Yo creo que debe ser reeditado porque es muy difícil encontrar su obra, su libro El hombre de los dioses. Creo que hay una edición por ahí, el año 64, editorial Bruguera, una cosa muy marciana, nunca mejor dicho. Pero fascinante, fantástico, me repercutió muchísimo toda su obra durante mucho tiempo. Y más ese libro y os lo recomiendo encarecidamente. Pero, bueno, yo he establecido una nueva filosofía, me he dado cuenta de que lo que yo estoy tratando no tiene absolutamente nada que ver ni siquiera con el señor Pichón. Y entonces, pues, 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 pues eso, pues está 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 la cosa está la cosa, pues, pues, espera que me despista ahora un momento, disculpad, perdonad, pues eso, que es muy importante esta aportación de Yersha Spichon, pero lo mío no tiene nada que ver con Yersha Spichon, por supuesto. También he metido un poco de códigos porque el tema actual es el tema de la tecnosfera creada por los por los aliens, por los grises y por reptilianos, como el culmen de nuestra civilización. Es una gran mentira, esto ya ha ocurrido en otros planetas antes que el nuestro, por supuesto, y es una llamada de atención en estos códigos para que no caigáis en ese viejo pacto de Fausto, ¿no? Vender vuestra alma al diablo, ni se os ocurra. También he emitido nuevas ubicaciones de bases ARPS aquí en América del Sur. Los últimos dos, tres años se han construido como cinco nuevas bases ARPS en América del Sur, en las Malvinas, en Argentina, en Brasil, en el Chaco paraguayo y en Bolivia. Bolivia hay tres. Y eso que estaba Evo Morales, cuidado con el tema. Luego, pues eso, la crítica, que no os dejéis engañar que no son dioses. Y entonces aparecieron por sí mismos los diferentes protagonistas o colaboradores no humanos. que ellos también se comunican, no hace falta que tengan WhatsApp para comunicarse con alguien y que no solo se han comunicado conmigo o con otras personas sino con toda la humanidad durante toda nuestra historia y que forman parte de nuestros mitos, de nuestros engranajes mentales, de nuestras apreciaciones, de nuestras percepciones y de nuestros de nuestras musas. Cuando tenemos inspiraciones, pues son de ellos. Unos son humanos y la mayoría son no humanos y los humanos pues también nos ayudan muchísimo porque son primos nuestros o nosotros somos los primos que dejaron ahí tirados en mitad de la galaxia aquí en este planeta aislado. Y bueno, y luego establezco, hablo también del experimento Filadelfia un poco para preparar al lector para luego hablar de Montauk. Los dos experimentos están relacionados pero sin profundizar mucho en el tema. Simplemente como digo es un libro de afianciamiento o de afianzar el conocimiento no el conocimiento o el acumulativo o cantidad de conocimiento sino la apreciación del conocimiento o el criterio con el cual uno pretende conocer las cosas. Como digo aparecen también una raza con la que yo tengo mucho contacto que son los insectos que parece ser yo estoy seguro que fueron nuestros fuimos coayudados en nuestra creación por ellos desde sexta dimensión y están aquí de nuevo por diversos motivos cosas que van a pasar sobre todo en el año 2020 ¿vale? La nueva fecha magmática y bueno y no he metido tampoco muchas cosas así de de música y tal a veces meto ahora estoy escuchando un grupo que me gusta mucho Gojira francés estoy un poco obsesionado con ellos pero me gusta hay otros también muy muy buenos por ahí Opet y otros que me gustan también Solstafir también unos islandeses muy buenos y acabo el libro un poco con con un repunte así acabo en plan fantástico o en plan ya espectacular con el tema de la infiltración gris a lo largo de la historia humana y entonces establezco como muchos de nuestros monumentos o muchos de nuestra historia por ejemplo la historia de la época griega o el renacimiento pues están completamente infiltrados por las creencias que los grises metieron o están metiendo en estos momentos en toda nuestra historia ¿no? y que parece ser pues que fueron ellos y otros como los megalopianos los que crearon las religiones las cuales nos están dando por el culo todavía para controlarnos mentalmente junto con los gobiernos ¿no? ahora tienen la matriz ya tecnológica tienen ya la realidad virtual y otras cosas no solo querían vigilarnos sino que ya quieren introducirnos datos en la cabeza y bueno no he metido mucho con el tema de implantación ni el tema de los chips ni el tema de Montauk lo que está ocurriendo en estos momentos ni la política de clones aunque hago la referencia adecuada y justa que se tiene que hacer pero esto como digo la política de clones sobre todo va a ser mucho más desarrollada porque cronológicamente fue así y está siendo así a partir del año 82 aunque se ha venido realizando desde siempre sobre todo en los últimos 70 y 80 años y hago una pequeña broma una autoentrevista y una especie de reflexión divertida acerca de la época de la transición democrática española y como todos los políticos españoles han pactado con los grises y siguen haciéndolo como el último caso del Pablo Iglesias con el pacto que realizó con los grises en Bruselas en el 2015 eso ya hablaremos en el tercer volumen que se llama ACATOS me vino ese nombre y lo puse no sé lo que significaba ACATOS no sé me gustó la sonoridad del nombre luego tuve una iluminación muy grande porque busqué en Google que es ACATOS resulta que en latín ACATOS es buque de luz o sea más claro agua buque de luz es nave de luz o ovni o nave espacial es decir que ya estoy condicionado no condicionado sino coordinado para que yo escriba este tercer volumen que espero que lo recibáis con gusto las próximas fechas los próximos meses y en el que voy a poner todo mi todo mi empeño creo que va a ser un libro fascinante ACATOS no sé exactamente a dónde me va a llevar pero a qué universos o a qué dimensiones vamos a acceder pero estoy seguro que va a ser un viaje repito fascinante lo está haciendo para mí creo que es una vuelta a mis orígenes de hace cuatro años o a mis orígenes anteriores a hace cuatro años a 1999 una época clave para mí o quizás a vidas anteriores no lo sé es una retrospectiva muy importante y al mismo tiempo ACATOS significa una mirada hacia el futuro también pretendidamente para mí pues quiere ser el último libro de la saga pero yo creo que no yo creo que va a haber uno dos o tres libros más es posible porque hay muchos datos también pongo en este en el segundo volumen del que estoy hablando de los pactos oscuros aparece un mapa también de las ciudades subterráneas de las bases subterráneas comunes militares grises en España en el año 62 y las ciudades intraterrestres más importantes de España todas ahí no mezcladas separadas pero en el mismo territorio que el territorio peninsular en este caso me he centrado en España no no he no he desarrollado el proyecto Malta que fue es proyecto tripartito Alemania Italia y España para la creación o la la construcción de bases subterráneas en estos tres países militares conjuntas pero eso ocurrirá me imagino en este tercer volumen ACATOS 1982 2016 o probablemente a lo mejor voy a tener que cambiar un poco la la cronología en vez de 1982 2016 pues tendrá que ser 1962 1982 1 o 1962 2016 2 o algo así voy a tener que hacer pero o a lo mejor habrá dos volúmenes de ACATOS quién sabe pero lo que sé es que va a dar mucho de sí el tema del que estamos tratando y que está relacionado con la política de clones que es no sólo a nivel de la fase REM del sueño sino la transferencia de conciencia también se realiza ya está muy avanzada ya no solamente se realiza a través de la fase REM sino constantemente clones absolutamente ya completos humanos y bueno pues eso gracias a todos por escucharnos la resistencia continúa la resistencia 2016 a por ellos ch